ayer por la mañana se dio a conocer la noticia del lamentable fallecimiento de nicandro díaz reconocido productor de televisa quien de acuerdo con los reportes policiales murió a la edad de 60 años debido a un aparatoso accidente en cozumel mediante el programa de hoy se dio a conocer la muerte del productor a un par de días de la noticia revelan una serie de imágenes del accidente que acabó con la vida de días la policía de cozumel fue la encargada de compartir un comunicado en el cual anunciaba que el día 17 de marzo del año en curso el personal de la dirección de seguridad pública y tránsito municipal recibió un reporte para atender de manera inmediata un accidente ocurrido a un kilómetro del cedral aquí fue donde nicandro díaz tuvo este accidente según los reportes el productor iba en compañía de mariana robles actriz y novia de nicandro fue a través de la cuenta de facebook de esquema cozumel en donde se revelan estas imágenes en las que se puede observar en la fotografía de la motocicleta que iba manejando el productor de televisa así como la ambulancia que fue la encargada de brindar los primeros auxilios a nicandro díaz y atenderlo antes de su trágica muerte según los primeros reportes policiales se señala que el accidente que acabó con la vida del productor había sido a causa de una moto acuática no obstante el reporte médico oficial señaló que fue una moto terrestre el reporte final señala que nicandro díaz se encontraba viajando en esta moto amarilla que se puede observar en las imágenes el productor viajaba por la carretera costera sur cuando de repente en su camino se atravesó un animal que provocó que el productor perdiera el control de la motocicleta haciendo que éste se introdujera a toda la maleza de la zona todo esto lo relato mariana robles novia del productor quien viajaba a su lado la ambulancia que se puede ver en estas imágenes fue la que lo trasladó a un hospital cercano en donde según reportan fue aquí donde falleció nicandro díaz debido a un trauma esplénico hasta el momento estas son las primeras imágenes que se tienen del accidente que se acabó con la vida del productor de televisa por su parte familiares y amigos revelan hicieron lo imposible por salvarle la vida pues tenían pensado trasladarlo en una ambulancia aérea a la ciudad de méxico pero debido al clima esto no fue posible y y y y y y